Hello mi gente, es Víctor y Lóner Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera en este lunes. Ya estamos a lunes 3 de abril del 2023, estamos avanzando poco a poco ahí, empujando lo que es la Semana Santa, que en Dominicana se disfruta mucho porque la gente nada más tiene, eso es como en la Navidad, la gente nada más tiene en mente cuándo es que yo voy a estar libre, cuándo es que me voy, si el miércoles o si tengo que trabajar el miércoles hasta el jueves al mediodía, señores, termino, tremendo, tremendo. Decirles a ustedes que estamos activos, estamos desde Orlando, Florida. Bueno, en este momento estamos en Kissimmee, que es parte del mismo entorno. La gente le dice igual a Orlando, a Kissimmee, a la zona, a esta zona periférica. No, que tú te estás en el sitio, no, que tú te estás... Bueno, pero bueno, lo importante es que estamos en Florida. Decirles a ustedes que tenemos béisbol de las grandes rías, baloncesto colegial, que hoy es la final masculina. Y tenemos también, tenemos también para ustedes hockey sobre hielo, baloncesto de la NBA, ya dije béisbol de las grandes ligas, ¿verdad? Y vamos entonces a ponernos al tanto de lo que ha ocurrido, o de lo que ha ocurrido, no, de la probabilidad de lo que puede ocurrir dentro del ámbito de la cartelera del día de hoy. Decirles que vamos, gracias a Dr. Limpi y Dr. Raza, pioneros en entrar a la República Dominicana, el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Ellos están en el 809-930-1111. También vamos, gracias a FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, chuter, ventanas, cristales, y todo lo que puedas necesitar en ese ámbito. Y están disponibles para ti en el 829-928-5270. Haz tu cita para que resuelvas tu problema de cerrajería, herrería y demás. Comenzando entonces, inicio rápidamente con lo que tiene que ver con la final del Badocexto Colegial, donde hoy se enfrenta el equipo de San Diego, sembrado número 5, frente al equipo de Conérico, sembrado número 4. Decir que ese partido es a las 9 y 20 del día de hoy, San Diego State University. Señores, ha habido mucha gente publicitando eso, famosos jugadores en el Peckwood Park en este fin de semana. Había mucha gente con la camiseta de la Universidad de San Diego State, pero también del lado de Conérico. Toda esa gente que son de la zona de Massachusetts, jugadores de Toronto también. O sea, mucha gente se ha sentido identificado. Tengo en ese partido al equipo de Conérico dando 7 y medio de Gabela a 132 puntos. Mira, estoy así que me muevo como un barquito. Mira, para decirles que el récord general de estos dos equipos, que no son ni sembrados ni dos ni uno, esta es como la quinta vez en la NCAA, donde en una final masculina no están ninguno de los dos primeros sembrados de ningún grupo. Así que ya lo saben. El récord general de San Diego State hasta el momento es 32 victorias y 6 derrotas. Mientras que el récord general de UConn es 30 victorias y 8 derrotas. Decir que, bueno, dije que Conérico está dando 7 y medio de Gabela, 132 canastas. Los dos equipos son buenos anotadores. A San Diego State lo vi fallando mucho en los dulces 16, básicamente. Pero pudieron ganar el juego. En los ocho élites, ellos más o menos sortearon ciertas situaciones. Pero en sentido general, en sentido general, vamos a ver qué puede ocurrir en este partido. Mi favorito de paso es Conérico. Me gusta Conérico y me voy con ellos a juego, a juego y a más para ganar esta noche ante San Diego State. Siguiendo entonces con los pronósticos, hipnósticos, vámonos al béisbol de las grandes ligas. En el béisbol se juega hoy temprano. Tengo a San Francisco, que primero hizo una gira donde los Yankees, y ahora está en Chicago, donde los medias blancas. Tengo ahí que el equipo en ese partido, a celebrarse hoy temprano en la tardecita. Tengo ahí a los White Sox, dando 14 de Gabela a ocho carreras. A mí me gusta en ese partido, me gusta San Francisco a juego y a más. Ya a las 6.40, que es entonces el siguiente partido para hoy lunes, tengo a los Cachorros, llevan a Drew Smiley, el zurdo. Se enfrenta a Cincinnati, que llevan a Connor Overton. Tengo ahí al equipo de los Cachorros, dando 12 de Gabela a nueve carreras. Me gusta Cincinnati a juego y a menos. A las 6.40, Minnesota con Tyler Manley, derecho. Se enfrenta a los Marlins, que llevan al dominicano Johnny Cueto, derecho también. Tengo ahí al equipo de los Mellizos, dando 12 y medio de Gabela a ocho carreras. Me voy con Minnesota a juego, a juego y a más carreras. A las 7.5, Tampa con Drew Redmussen, derecho. Se enfrenta a Washington, que es Trevor Williams, derecho también. Tengo al equipo de Tampa, dando 18 de Gabela a ocho carreras. Y me gusta Tampa a juego y a más carreras. A las 7.5, Philadelphia con Tychuan Walker, derecho. Se enfrenta a los Yankees, que llevan a Néstor Cortés Jr., que es zurdo. Tengo ahí al equipo, al equipo de los Yankees, dando 17 y medio de Gabela, siete carreras y media. Y nos vamos con los Yankees a juego y a más carreras. A las 7.10, los Piratas llevan a Joan Oviedo, derecho criollo, que se enfrenta con el equipo de Boston en su casa, Cúlter Crawford, que es derecho. Tengo a Boston dando 15 de Gabela. A nueve carreras y media, me voy con Boston a juego y a más. A las 7.40, Toronto con José Berríos, derecho. Se enfrenta a Kansas City, que tiene a Brady Singer, derecho también. Tengo a Toronto dando 13 y medio de Gabela. a ocho carreras. Me voy con el equipo de Toronto a juego y a más. Continuando, el equipo de Atlanta juega a las 7.45 frente a San Luis. Tengo a los Bravos dando 12 y medio de Gabela, a ocho carreras y media. Me voy con Charlie Morton, derecho a los Bravos, frente a Jake Woodford, derecho de los Cardenales. Me voy con los Cardenales ligeramente a juego y a menos. Tengo ocho y cinco a los Orioles, con Kyle Bradish, derecho. Se enfrenta a Texas y a John Gray, derecho. Tengo a Texas dando 14 de Gabela, ocho carreras y media. Se le ha lucido Texas en este opening week con sus lanzadores bien efectivos. Vamos a seguir la tendencia y vámonos con Texas a juego, a juego y a menos carreras. Tengo entonces a las ocho y diez a Detroit con Matthew Boyd, zurdo. Se enfrenta a Houston y a Hunter Brown, derecho. Houston dando 23 de Gabela, a ocho carreras. Me voy, me voy entonces a juego, me voy a juego y a, déjame ver, a juego y a más puntos en el día de hoy. A las nueve y cuarenta, Arizona, Demos va con Ryan Nelson, derecho. Se enfrenta a San Diego, que llevan a Ryan Weaver, zurdo. Tengo a San Diego dando catorce de Gabela, ocho carreras. Me voy con San Diego a juego y a más. Tengo a los guardianes de Cleveland a las nueve y cuarenta con Zach Pliss, a derecho. Se enfrentan a los atléticos de Oakland que llevan a James Caprillion, derecho. Tengo ahí al equipo de Cleveland dando quince y medio de Gabela, siete carreras y media. Así que me voy, me voy en ese juego con Cleveland, a los guardianes a juego y a más. A las nueve y cuarenta, los angelinos con Ray Demers, zurdo. Se enfrenta a Seattle que lleva a George Kirby, derecho. Seattle dando catorce de Gabela, siete carreras. Me voy con Seattle a juego y a menos. A las diez y diez, el juego de la cosquilla, colorado, con Ryan Ferner, derecho. Se enfrenta a los doyers que tienen a Michael Rowe, derecho también. Los doyers están dando veintiuno de Gabela a ocho carreras y media. Me voy con los doyers a juego y a más. Y finalmente, finalmente, ya tengo a los metros visitando a Milwaukee. Tengo a Milwaukee dando, déjame ver, dando once de Gabela a nueve carreras. Me voy con Milwaukee, me voy con Milwaukee a juego y a más carreras. en este año. Entonces, continuando la acción, déjame ver, porque tenemos, tenemos que ponernos para esto. Decir, en el baloncesto de la NBA, tengo entonces hoy juego a partir de las siete de la noche. Toronto, visitando a Charlotte, tengo a Toronto dando catorce y medio de Gabela. Catorce y medio de Gabela, ¿a cuánto? Vamos a revisar. Ellos están a... Déjame ver. Ay, que no tiene, espérate, que no tiene, tiene la línea, pero no tiene la Gabela. Ok. Catorce y medio, pero no me dice a cuánta carrera, o sea, que paso. A las siete de la noche, eso es NBA. Toronto frente a Charlotte. A las siete de la noche, Miami Heat frente a Detroit Pistons. Tengo ahí al equipo de Miami dando once y medio de Gabela. a... No dice la puntuación, así que pasamos también. Bueno, está feo el baloncesto. Aquí vengo, vengo con Cleveland, ¿verdad? Los Cleveland Cavaliers enfrentando a Orlando Magic. Ese partido tengo al equipo de Cleveland entrenando cuatro y medio de Gabela a... 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 a beber... Sí, dije... Cleveland en Orlando, Orlando Magic, jugando por segunda noche consecutiva en su casa. Ayer estuvimos por allá, en el Amway Center. y tengo... y tengo... déjame ver, eso es para hoy. No, es que eso es para mañana. La NBA recesa en el día de hoy, por eso me extraña. Por eso cuando dice Orlando Magic, no, es que la NBA recesa y por eso, por eso me llamó la atención de que... de que jugara. Y yo decía, pero en día consecutivo, bueno, a veces juegan en día consecutivo, pero hacer la final, eso es para mañana. Así que eso de... olvide y tumbe, eso de la NBA, eh... pido disculpas porque eso no es para hoy. Así que vámonos entonces, vámonos entonces, déjame ver... eh... esto es así por pedazos, esto es en vivo, señores. Se me cuidan, se me cuidan. Ya le dijimos el colegial, vámonos con... con el hockey sobre hielo, ahora sí. En el hockey sobre hielo tengo acción, tengo acción para este lunes 3. Tengo a Vegas Golden Night visitando a Minnesota Wild, Minnesota dando 13 y medio de cabela, cinco goles y medio, me voy con Minnesota Wild, la juego y ya más. A las 8 y 30, Nashville Predators, los dientes de sable, visitan a Dallas Star. Tengo a Dallas dando 20 y medio de cabela, seis goles, me voy con Dallas a juego y ya más. Tengo también, tengo también, espérate, tres juegos nada más, tan económicos, toda esta liga, es porque hay final de la NCAA, mi hermano. Tengo a las 10 de la noche, Arizona Coyote, ahí hay un lobo, se enfrenta a Seattle Kraken, Seattle dando 32 de cabela, seis goles y medio, me voy con el equipo de los Kraken, a juego y a más goles de la NHL. ¿Ya qué me falta? Bueno, vamos a tirarle a ustedes lo que es, lo que es las ligas europeas y demás. Déjame ver si puedo lograr hacerlo. En la Premier League, el Everton, frente al Tottenham, me gusta el Everton. En la conferencia de Inglaterra, el York, frente al, al B.A.R., que los equipos, ¿verdad? Tienen, B.A.R. no es Brunwich, no. B.A.R. es Barnett, Barnett, ok, óyeme, definitivamente se la lleva, se lleva a su cuarto de trofeo, la gente del Everton. Tengo entonces, en la Everton, frente al Tottenham, y el York, frente al Darwish. Tengo que, en la primera división de España, el Valencia, el Valencia, el equipo del sur, tiene un enfrentamiento importante, ante el Rayo Vallecano. Me gusta el Valencia para ganar. Bueno, de arriba no dije cuál, cuál veía en condición física, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal. Tengo que, entonces, en la serie A de Italia, el Empoli, ¿verdad? Frente a, 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 al logo de, ¿verdad? Del Lecce, Del Lecce, del Lecce, tengo ahí, me gustan los dueños de la casa. Tengo que el Sassuolo, frente al Torino, me gusta el Sassuolo, para ganar y en Portugal. Aquí. El FAM, se enfrenta a largo. Me gusta, me gusta a mí, a quién se ve mejor, en los últimos cinco. Bueno, en los últimos cinco, yo apuestan al FAM. Mientras que la Liga de Argentina, el Belgrano, enfrenta al, a Argentina, al Sarmiento, déjame ver. Ah, sí, perfecto, es correcto. Y entonces, los, espérate, que ahora se me, se me, se me quiso ir de, de contexto, ¿verdad? Tenemos ahí, un muermo sueñítico, que quiere acabar con nosotros. Señores, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ese nivel, ya lo que aparecen son ligas y circuitos menores. Decirles que para nosotros es un amplio pase de estar con ustedes. Nos pueden buscar como Víctor Ilone, Betty Ilone, como el Guru Sport RD, con contenido exclusivo, full y variado. bye.